Nuestra sociedad está sufriendo una pandemia mundial, pero en el hogar se está sintiendo que hay otro virus mortal. Fermina Costa, director de la Fundación Escuela Vallenata de Barranco Bermija, a través de un video comparte un mensaje de reflexión en compañía de una melodía en tiempos de aislamiento preventivo. ¿Cómo? Porque hoy vemos con preocupación el ataque mortal de una pandemia, pero al interior del hogar también hay un ataque terrible denominado violencia intrafamiliar por los problemas de convivencia. ¿Y ese virus quién lo está generando? ¿Papá o mamá? Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Simple y sencillamente porque hay que replantear las bases morales, ya que hay muchos hogares que esta prueba los encuentra distraídos. Y así vemos distraídas a muchas instituciones públicas atacadas por el virus de la corrupción. Fermina Costa, con este mensaje de reflexión, busca hacerle un llamado a las familias para amar la vida y no a la violencia.